¿Cómo está la comunidad más espectacular del mundo? Espero que se encuentren fantástico, espectacular Bienvenidos a este video Y hoy vamos a aprender a cargar en Power BI Un archivo de TXTO.CSV Pero antes de comenzar, si deseas ser parte de esta espectacular familia No olvides suscribirte, porque somos locos y locas Por aprender Excel Y también vamos a aprender Excel de una manera diferente Y adicionalmente Power BI Adicionalmente activa la campanita para que aprendas Excel semana tras semana Y escríbeme en los comentarios que temas o dudas deseas aclarar Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Como pueden ver aquí, tengo un archivo de TXT Lo voy a abrir y aquí tengo la base de datos de nuestra información Es muy importante aquí que debemos de identificar cuál es nuestro separador de cada una de los datos O cada una de las columnas En este caso va a ser los espacios O mejor dicho, tabulación Estos archivos de TXT se encuentran mucho cuando tú descargas información, por ejemplo, de bancos O son archivos planos de un sistema, etc. Nos vamos a ubicar en Power BI Luego voy a cerrar esta información y nos vamos para inicio Luego obtener datos Luego nos vamos para más Y aquí en la opción de... Vamos para texto o CSV Vamos a decir conectar Y vamos a ubicar nuestro archivo Que lo tenemos en esta carpeta Y le vamos a decir abrir Esperamos que se cargue el modelo Nuestra base de datos Y se nos abre esta ventana Esto es muy similar a Cuando utilizamos en Excel Texto o separación de texto en columna Si deseas saber o repasar un poco sobre esta herramienta Dejaré el link por aquí O los videos sugeridos de esta herramienta Y cómo lo puedes utilizar Es muy valiosa Se los recomiendo No te lo puedes perder Entonces, como ustedes pueden ver Aquí en delimitador Tenemos varias opciones Puede ser por dos puntos Por comas Tenemos por signo igual Punto y coma Espacio Tabulador Y también podemos decir Por personalizado Y ancho fijo Ancho fijo Recuerda que tú Lo puedes colocar de forma manual Entonces nos vamos para aquí En tabulador Que es la forma En la que yo quiero Separar mi información Y le vamos a dar Transformar datos Recuerden por qué De acuerdo a un piece que le di En uno de los videos anteriores Que dejaré por aquí El video sugerido Le vamos a decir Transformar datos Y luego De la transformación De datos Y de hacer Toda la transformación Que queremos realizar En esta información Le vamos a decir Debar Y aplicar Luego al que nos haya conectado Acá al modelo Ya tenemos nuestra información Aquí lista Para modelar Voy a crear aquí un gráfico Y voy a traer aquí el valor Para que ustedes puedan visualizar Y aquí ya listos Para modelar Nuestra base de datos Bueno, espero que les haya gustado Este video Que hayan aprendido Una nueva forma De conectar la información De un archivo en TXT Con Power BI No olvides de suscribirte También darle like Y hasta Una Próxima